Para que me echaste al mundo Dios eterno Para que se habría de ser un desgraciado Le pido al cielo, a mi Criador arrodillado Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo, a mi Criador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión Yo viviría, yo viviría en un desierto Como la pluma cuando la rebate el viento Le pido al cielo, a mi Criador por un momento Que me quite y que me borre esta pasión